¡Bienvenido Sonia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, muy contenta de estar acá. Este festival se llama Punk Rock Festival, viene de la mano de un japonés que se llama Hiro Okabe, que es el CEO que maneja Mosswright en Estados Unidos. Son unas guitarras muy famosas, porque usaban bandas como Adventures, que eran banda Surfer, Johnny Ramone, Paul Cobain, Jimi Hendrix, mucha gente usó estas guitarras, que tienen un estilo muy particular. Bueno, viene de la mano de él, viene de Argentina por primera vez solo, él otras veces ha estado, porque es productor de CJ Ramone, de Richie Ramone y otros artistas. De hecho, me produjo a mí un disco también en California. Y se armó un festival acá, y después, de hecho, yo me voy a Brasil con él a tocar también, así que estamos con, por ejemplo, el 5 de diciembre en Strammer Bar, en Godoy Cruz 1631, haciendo un Meet & Greet, un show especial, con una conferencia de prensa, con algunos artistas también invitados. Y después, vinimos acá a La Plata, al Pura Vida, que es el 6, que es la parte de matinee, digamos, de 7 a 1 de la mañana. Es un show ATP, o sea que es apto para todo público. Acá, bueno, en La Plata, sí, Los Chicos de Corzo Gómez, que es una banda legendaria del estilo, son metidos, se arregló también la banda de Borragia, que son del género, ¿no? Del género del punk rock. ¿Y vos estuviste ya acá en la ciudad de La Plata? Sí, muchas veces en el Pura Vida. He estado muchas veces en esa radio, es una ciudad que muchas veces me abrazó. La verdad que tenía muchas ganas de que pase algo, traerlo acá. Es difícil llegar hasta acá, traer a los artistas, así que es algo muy bueno. Y en Capital Federal, con el Salón Pueyrredón, se está organizando también, con los Chicos de Basambera, los vídeos de Bratters, que es un tributo a Ramones muy bueno, Sonia de Intensos y Giro Cabe y su banda. Este fin de semana, sin ir más lejos, dentro de poco ya toco en Neuquén y en General Roca. El festival también, del Punk Rock Festival, que es el 5, 6 y 7 de diciembre. Nos vamos del salón, derecho a I6 hasta Brasil, una semana tocando una gira en San Pablo. Y de ahí volvemos, que hemos 22 de diciembre en Malavida, San Telmo, junto a una banda tributo a Social Distortion. Y después, ya tengo planes para seguir tocando por ahí más en la costa, en Córdoba, San Luis, diferentes puntos del país. Y bueno, este año que pasó, estuve de gira en España. Estuvo muy buen impacto. Así que yo creo que el año que viene voy a volver para el lado de España a hacer otra pequeña gira.